Esas situaciones, es decir, compraban décimos de lotería por un 10 o 12% más de lo que les resultaba el premio y así blancaban el dinero. Pero en este día yo creo que no deberíamos, bueno, no deberíamos de dejar de mencionar esas cosas, pero yo creo que este sorteo es un sorteo de la ilusión. Es un sorteo muy popular en el que suceden cosas que para gente muy humilde de pronto se encuentran con la posibilidad de afrontar con menos dificultad de la que tienen habitualmente su tiempo inmediatamente. Un tiempo además que es un tiempo muy especial, el tiempo de la Navidad, para aquellos que están rodeados de sus familias, pero hay muchísima gente, y tenemos que tenerlo en cuenta, y en este país lo tenemos que tener en cuenta más, muchísimo inmigrante que desafortunadamente tienen sus familias fuera de aquí. Y los echan mucho de menos en estos momentos. Sobre todo la cantidad de cientos o de miles de ciudadanas de países latinoamericanos fundamentalmente que vienen a cuidar a nuestros mayores y a cuidarlos muy bien. Entonces que de pronto ellas tengan, como en el caso que ha mencionado nuestra compañera Carmen, la señora hasta que no conocía el caso de la señora peruana, puede hacer mucho más ilusión. Yo, en cualquier caso, lo que sí quiero decir, aprovechando las cámaras y la oportunidad que nos da Seurico, es emplazar a loterías y apuestas del Estado, que es una compañía estatal, recordemos que es una compañía estatal muy bien gestionada por la SEPI, que es una referencia en el mundo de las apuestas, perdón, es una referencia en el mundo entero con respecto a los sorteos y a este tipo de loterías y tal. Yo sí le quería emplazar para que vuelvan a recuperar algo que yo creo que les ha ganado el terreno de Camporfrío. Ah, el anuncio, el anuncio, el anuncio, el anuncio de la lotería era una referencia, el anuncio de la lotería, las campañas de la lotería de Navidad de aquí eran siempre, no solamente el inicio del comienzo de la Navidad, sino que era una referencia de sorpresa, de bien hecho, de impactante emocionalmente, muy brillante. Yo creo que en los últimos años, en los dos o tres últimos años, les hagan al terreno Camporfrío, que es una empresa de industria alimentaria y hace, coincide, no tiene nada que ver con el sorteo de la lotería, pero hace coincidir, digamos, una campaña que es el reflejo de lo que ha sucedido en el año, muy bien identificado los mensajes que dan al finalizar el año. Y en los últimos dos o tres años, yo creo que Camporfrío está ganando la partida a loterías y apuestas del Estado. Por favor, vuelvan a pensar, a trabajar y a sorprendernos nuevamente con esas campañas tan maravillosas que ha hecho. El anuncio de Camporfrío.